Hoy bueno, ¿qué día es hoy? Es nuestro día. Hola chicos, me enteré que el 4 de mayo es nuestro día. Le pedí al MIM que lo celebráramos en grande. Me dijeron que querían un Manos a la Ciencia Especial. Vamos a verlo. Sí, así como escuchaste. Hoy tenemos un entretenidísimo Manos a la Ciencia. ¿Y por qué es tan entretenido? Porque hoy vas a confeccionar tu propio holograma casero. Así que, Manos a la Ciencia. Me imagino que te estás preguntando ¿qué es la holografía? La holografía es una técnica avanzada de la fotografía, donde ocupa los recursos de la luz para crear imágenes tridimensionales. A veces puede crear imágenes que no son tan reales, gracias a la reflexión de la luz. Sin ir más lejos, hoy en día la holografía es ocupada en la televisión, en conciertos, en el teatro, en trucos de magia, es decir, está en todas partes. ¿Te parece que vayamos a crear nuestro propio holograma casero? ¡Vamos! Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Plástico. Utilizaremos la parte lisa. Una hoja de papel. Marcador. Cinta adhesiva. Tijeras. Regla. Y tu celular. Lo primero será fabricar nuestras plantillas holográficas. Construiremos dos. La pirámide holográfica. Y el proyector para celulares, efecto Pepper Ghost. Lo primero es confeccionar la plantilla para la pirámide holográfica. Para eso dibujaremos una línea de un centímetro. A la mitad de esta dibujaremos otra de 3.5 centímetros. Y en la parte inferior, una de 6 centímetros. Para eso ponemos la regla en 3. Ahora juntamos los puntos. Y ya tenemos nuestro molde. Ahora hay que recortar. Recuerden tener precaución y estar acompañados de un adulto al usar las tijeras. Ahora este lo utilizaremos como una plantilla. Con el marcador, llevamos esto a la parte plástica lisa. De tu caja o de lo que hayas encontrado en tu casa. Ahora recortamos. Una vez ya recortadas todas tus plantillas, estas hay que unirlas con la cinta adhesiva. Para confeccionar la segunda plantilla, es importante medir la pantalla del celular. Por lo general, todos los celulares tienen la misma medida. Así que se confecciona en papel y luego se lleva al plástico. Esta se utiliza de la siguiente forma. Vamos a confeccionarla. Para confeccionar la plantilla, el único requisito es que el ángulo de proyección sea de 45 grados. Es decir, que este ángulo sea de 45. Si este ángulo es de 90 y conozco la medida de este lado del celular, puedo obtener la medida de esta cara. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Esta cara al cuadrado más esta cara al cuadrado nos daría esta medida al cuadrado. El ancho de mi celular es de 5.5 centímetros. El alto también va a ser de 5.5 centímetros. Y podemos calcular entonces la cara para proyectar. Por ende, sería 5.5 al cuadrado por 5.5 al cuadrado igual a C al cuadrado. Si utilizas la calculadora, el resultado es de 7.76. Aproximado 7.8. Y esa va a ser la medida de nuestro largo para la cara de proyección. Conociendo las medidas, podemos empezar a hacer el molde. Entonces, hacemos una línea de 10 centímetros, que es el largo de mi pantalla del celular. Hacia arriba, una de 7.8, que era el largo de la cara para proyectar. A la mitad, hago una línea perpendicular. No importa el largo. Y ahora, el largo de esta línea debe ser del ancho de la pantalla de tu celular. Recuerden que era 5.5. Así que abajo, vamos a hacer unas aletas para apoyar la plantilla en el celular. Una vez cortada nuestra plantilla, la llevamos a la lámina de plástico. Con el marcador y calcamos. Ahora, recortamos. Ya cortada la lámina de plástico, vamos a hacer los dobleces. Luego, las aletitas. Ya construimos el molde para el celular. Al fin, tenemos listos nuestros moldes para proyectar nuestros hologramas caseros. ¿Qué hacemos ahora? Vamos al celular, a YouTube y buscamos hologramas. Una vez encontrado el video en tu plataforma favorita, colocas la pirámide y puedes comenzar a proyectar tu holograma casero. En el caso de la pirámide holográfica, este será en 360 grados. Veamos qué sucede. Para la otra plantilla que confeccionamos, no se verá entre 60, ya que esta es la más utilizada, por ejemplo, en conciertos o en el teatro. Se pondrá de esta forma en el celular y se observa desde acá. Para buscar videos para proyectar, debes ir a YouTube y buscar, por ejemplo, efecto Pepper Ghost. Bueno, este es el nombre del tipo de holograma que vamos a observar en este momento. Me imagino que te preguntaste cómo lo logramos. Bueno, esto sucede gracias a que la luz de la pantalla es reflejada en un ángulo de 45 grados hacia el espectador. En este caso, para la plantilla de Pepper Ghost, solo desde una perspectiva. En cambio, con la plantilla holográfica piramidal, se logra en 360. Los expertos aseguran que en el futuro, gracias a la tecnología 5G, nuestros celulares serían capaces de procesar una gran cantidad de datos, logrando así que las conversaciones con hologramas sean una realidad dentro de los próximos 5 años. Sorprendente. ¿Y tú? ¿A quién llamarías primero por una llamada holográfica? Déjanos aquí tu comentario, haz este manos a la ciencia y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao, chao!